¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Aquí estamos en un nuevo videíto y esta vez nos encontramos en un servidor de cubacraft dentro de minecraft bedrock. ¡Wow! Es que se empieza a explicar. Simplemente, tan solo ver las animaciones ya es más que suficiente como para decirles que este servidor vale la pena. Mira, nada más. Puedo pasar por acá dando un vistazo rápido a lo que son cada uno de los objetos. Creo que esto no me carga. Raro. Mira, por acá tenemos otra animación. Que no dejan nada que desear. Pues que es muy realista, de verdad. El punto es, como muchas personas de Minecraft Bedrock juegan en su teléfono, tienen ventaja en Skywars y Eggwars porque ellos pueden construir y con solamente poner F5 o lo que sea que ellos tengan y presionar abajo, pueden caminar mientras construyen y eso es un poco injusto para los que juegan en computadora. Así que me voy a limitar a jugar algo que no requiera una construcción de esa forma. ¡Oh! ¡Lucky Blocks! ¡Lucky Blocks! Mira está, los objetos que tengo en la mano tienen formas. Raro. ¡Lucky Blocks! Echemos un vistazo. Entremos a uno de solo. Vamos a comenzar una partida normalita. A ver qué hay por acá. 12. Lo bueno es que este servidor se llena rápido. Simplemente por ser de Cubecraft se llena rápido. Y como muchas personas de teléfono juegan aquí, también se llena rápido. ¡Oh! Espada de hierro. Perfecto, de primeras. Por aquí, un par de calabazas. Pongolones. ¡Oh! Objetos. Tengo Lucky Blocks a medio de alimentario. Lucky Blocks de bloques. Y Lucky Blocks de comida. Un poco de diamante. 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 Justo ahora creo que soy el más armado del lugar. ¡Oh! Gracias. No. No, no. Ya me enfrenté a uno de estos en Minecraft normal. En la serie de Minecraft Bedrock. Creo que se dieron cuenta de que la pasé mal. Estoy ño. La pasé mal con muchos blazes. Dinamita. Perfecto. Por aquí. Dinamita. Perfecto. Por aquí. ¡Ah! ¡Lord Chukin! Toma, Lord Chukin. Que te lo mereces. Perfecto. ¡Oh! Lord Chukin. Para este premiado hoy. Eh... Lucky Blocks de bloques. Porque no tengo bloques. Y Lucky Blocks de comida por si acaso. Genial. ¡Ah! El alga marina creo que es carbón, no comida. Algo que tenemos que ver para... Para la serie de Minecraft. Porque yo quiero hacer una granja de... De algas. Pero creo que el alga cocinada no es alga para comer, sino que es una especie de carbón. O quizás me estoy equivocando. Vamos a ver que hay por acá. Lucky Blocks de diamante. Que me agrada más que los normales. Pantalones. Ya estoy equipadísimo. De hecho, hasta esto me llevo. Voy a ver si me puedo hacer algo interesante. Por ejemplo... Primero... ¿Qué es lo que me falta? Eh... Casco y botas me voy a hacer. Ya que hay pechera si tengo, pero no es muy bueno. Venimos por aquí. Pechera. Justo. Eficiencia 1337 y rompibilidad 15. Oh, otro bloque de estos. Genial. No vengas. No vengas. Que luego te aparece una dinamita en toda la cara y no podrás venir. Chao, señor. Fue terrible lo que le pasó al señor. Fue terrible lo que le pasó. ¿Ustedes lo vieron? Oh, no quedó nada. ¿Ustedes vieron lo que le pasó al señor? Porque yo no. Yo... Yo estaba esperando y una cosa llevó a otra. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Existe esto en Minecraft normal? Vamos. ¡Vamos, lobito! ¿Existe esto en Minecraft normal? No existe. ¡Y! ¡Oye, gané! Gané la primera partidita del día. Bueno, siguiente partidita del día en el mismo mapa de antes. Vamos a ver. Sí, ahora tenemos mejor suerte. ¡Oh! 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 A volar. Armadura. ¡Eh! ¡Caste! ¡Eh! ¡Palos! Una espada de oro. ¡No, no, 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 no! Sí, sí, son de hierro. Dice que son de hierro, pero... ¡Oh! Ah, está en hierro. Bueno. ¡Ay, aquí hay otro! Comida. Lo que necesito son bloques. Para ir al centro directamente. No voy a pensar en nada más. Perfecto. Bueno, vamos directo. ¡Mouch! ¡Mouch! Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, la regeneración. Hay más bloques. Perfecto. ¡Eh! ¡Muñeco de nieve! ¡Eh! Cerdo. ¡Eh! Más palos. ¡Auch! ¡Auch! ¡Casi me mata! Menos mal. El hombre de nieve estaba... Atento. ¿Y esa puntería? ¿Y esa puntería? Está atacando a los tipos que están al otro lado del mapa. ¿Y esa puntería, señor? Yo estoy no lo conozco. ¿Cómo se llama? ¡Bue! Está loco usted, señor. Está loco usted. ¡Eh! 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 ¡Qué se toque se toque! Eh... Arco automático. Dispara hasta 20 flechas en una sola carga. Ok. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Un tridente! ¡Eh! ¡Casi me tira, señor! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tres espadas! ¿Puedo ponerle otra mano? No se lo pone un escudo acá. ¡Se cayó! ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Hace daño! ¡Hace daño el hombre de nieve! ¡Quedamos tres! ¡Puede! ¡Perfecto! Con esto lo encuentro. ¡Eh! ¡Hombre de nieve! ¡Eh! ¡A dónde mira! ¡A dónde mire el hombre de nieve! ¡Yo miro! Bueno, al final con el bobito, termino ganando. Ahora nos encontramos en lo mismo, pero esta vez somos grupos de cuatro. Creo que somos cuatro grupos de cuatro, repartidos en cada esquina del mapa, y el objetivo es ser, bueno, el objetivo es ser el grupo ganador. Vamos a ver, bueno, estas cosas que no me agradan, bueno, otras cosas de estas, venga, más, me dio oro, bueno, pechera, pantalones, no, pero también mis cosas, oh, no, injusto, aunque podía hacerme un pico. Bueno, estamos en muy malas condiciones, y creo que mi amigo se murió. Venimos por aquí instantáneamente porque no hay nada que hacer, oh, genial, y encima corre rápido, pero, se buquea. ¡Uy! Una espada, una parita creo, bueno, no sé qué es eso, eh, dragón, aliento de dragón, con el clic derecho. Vamos a ver, oh, aliento de dragón, oh, oh, oh. Oh. ¡Uh! Yo soy el dragón codevita. Sí, el legendario, el mítico. A ver, 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 pe. ¡Ah, se revienta el señor! Vamos, pantalones, arco. Ah, bueno. Un arco que disparas seis tiros al mismo tiempo. Ah, botas mejores. Perfecto, este caballito es mío, ni lo miren. Pero se bugea feo. De verdad, este caballo se bugea feo. ¿Lo ven? Me tiré por aquí. Ah, creo que para eso está hecho. Para salvarte. Este está armadaso. Tengo que matar al más fuerte. ¿Por qué no le doy? Estoy encima de él. Perfecto. Me llevo sus objetos. Hola, señor. ¿Pero por qué no atacan? Hola, señor. Ah, no puedo hacer nada con el caballo. Cuando estoy encima del caballo no puedo hacer... Nada. Qué raro. Estoy bugeado, creo. Estoy muy bugeado. No, no estoy bugeado. Puedo golpear tranquilamente. Espera que el caballo me bloquea. No voy a poner la armadura. O sea, siento que el caballo está muy OP. Pero no sé muy bien cómo funciona. O sea, ¿puedo caminar con esto súper extraño? O sea, no puedo romper nada. Solamente puedo existir. No te vas a ir. Ok, me gustan las cosas que tenía. Carga rápida y una varita que me protege. Ocho de daño. Ocho de daño es lo mismo. Me voy a comer una manzana ya que tengo dos. Carga rápida y ya está cargada. Oh, no le di. ¿Por dónde puedo subir? Por aquí, supongo. Oh, ya está. Ya llegó Codivincho a la pelea. Codivincho ya está acá, para ti. Con mucho cariño. Uy, esas espadas. Ven acá, señorito, ven acá. Me mataste al caballo. No hay chance de que te quedes vivo. No puede ser. No me detendré hasta ser el primero en esta modalidad. Cuatro versus cuatro versus cuatro. Versus cuatro. Así que, siguiente ronda. A ver quién gana esta vez. Esto. Este es el sensor. El sensor que me refería en la serie de Minecraft. Pero no sé cómo se obtiene. Uf. Ok. Ok. Traemos la patata infinita. Bueno, me lanzó regeneración. Casco. Leche. Y un palo. Ya con esto y esto. Ah, genial. Me da a mí. No te caigas. No te cae este mat. Perfecto. Otra vez. Dos veces seguidas. ¿Dónde está mi equipo? Somos cuatro, pero no veo a los demás. Oh, tengo un arco también. Un arco automático. Voy a dejar estas botas por aquí y casi almohada completa para él. No creo que esa sea una real, ¿no? No, solamente está ahí porque existe. Ok, entonces voy a sacar los bloques. Ah, esta de comida. Estos son de bloques. Bueno. Y estos mejores. Pongo, pongo, pongo. Aunque los bloques acá desaparecen, ¿verdad? Eso ya me da miedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y como no me confío de estos bloques, bueno. El señor más rápido de su casa. Venimos por aquí. Otro bloque de estos. Oh, genial. Algo interesante. No sé. Creo que el mío es mejor. Lo que el mío hace es esto. Apuntas y disparas como loco. Genial. Casi, casi me matas. Casi me mata. Tiene un buen arco el señor. Ay, no. No, dispares. No hay nada. No te atrevas a venir. Qué susto. Ay, ganamos. Al fin ganamos. Yo diría que una partida más para finalizar estas partidas del día. Vamos a ver quién gana esta vez. Y si es que en este mapa que parece Bob Esponja, puedo ganar. Ay, no me lo creo. En toda la cara. No. No, 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 no. Oh, menos mal te dan tiempo de gracia. Porque conocen que hay un codebita por acá. Ya saben que por acá hay un codebita. Esta está muy finita. Una pechera. Y yo diría que con lo poco que tenemos podemos ir al centro. Sí, sí. Esta varita lo que hace es regenerar mi vida. Oh, esa cosita. Lo que hace es un camino de hielo. O sea, a donde quiera que apunte va a dejar un camino de hielo. Por ejemplo, así. Perfecto. Un caminito. Voy a caminar más hacia el centro. Wow. Hay una peleita en el centro. Un poco notoria. Sí. Bueno, no pude hacer un guate de otro porque tengo un par de teclas medio raras. Pero aquí va a haber una persecución terrible. Oh, un casco. Oh. Una cabecita. Pin. Armadura para mí. Interesante para mí. ¿Viste el chistosito como quiso quitarme todo? ¿Viste? ¿Eh? Señor, señor. ¿Y usted cómo se llama, señor? Bueno. ¿Dónde está el arco? Pueder 2. Como en la serie. Cinco corazones, ¿verdad? Veamos si es cierto. Bueno. Acá como veo que hay más de un cobarde en mi equipo. Pin. Pin. ¿Qué? ¿Cómo ya está este ya? Hola, señor. ¿Cómo ya está este ya? Esta armadura va a ser mía. ¿Eh? Se la creyó. El tipo como me quiso robar. Velocidad 2. Me falta comida. A ver, comida. Por aquí hay un poca. Una poca. ¿Eh? ¿Eh? ¿Un creeper? ¿Y esto? ¿Es multicolor? Tenía alguna caña. Eh. Bueno. Bueno. No he entendido lo que decía eso, pero creo que escalaba a un enemigo.